Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día que hayas hecho click De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, por apoyarme día a día, si eres nuevo, de verdad, bienvenido Gracias por formar parte de esta familia, a todos Y vamos a ver, gente, llegaremos a por lo menos los 2000 antes de diciembre, yo lo dejo caer Estamos a punto de llegar a 1200, yo con eso lo digo todo Llegaremos, si llegamos, la verdad que sería bastante logro Dicho esto, vamos a ver, vamos a hacer una jugada, vamos a hacer una por cola de función Vamos a hacer otra por, a ver, a ver que nos pone Overwatch, en que partida entramos Y también decir que habréis hecho, bueno, habréis subido hoy dos vídeos, ¿por qué? Porque, vamos a ver, las fichas de Overwatch League hasta el día 9 de diciembre están disponibles Si no, yo creo que si tenéis como yo, por ejemplo, yo tengo, puede ser que haya algún reembolso Están liberando en skins que las han subido relacionado con la Overwatch League Y, y las tendréis, las podréis comprar cuando esté, vale Eh, a ver, a ver, a ver Somos, bueno, es que no me voy a explayar porque es que, mira, de hecho, vamos con Ana Por cierto, uno de vosotros me dijo, Ana DPS, lo siento, no lo puedo evitar, ¿vale? No lo puedo evitar, hay veces que no puedo evitarlo Pero, pero sí Quiero, a ver A Hawái, a Hawái Vale Tío, esta skin, a ver, a ver, a ver, espérate que ha sido muy deprisa Espérate Ahí A ver esta skin Chica, chica, está llamativa, eh Está llamativa Esta es la del pase, ¿vale? Tío, voy a intentarlo No he, no he probado Ana De hecho, llevo a Ana Sin tocarla desde que os grabé el vídeo, eh Sorpresivamente Ha sido así Espérate Ahí A ver, la bola Que tengo que ¡Ay! Mierda, no puedo Espérate que me, que me ponga Que si no Me matan No puedo, eh Mierda, no he calculado bien No puedo, eh No puedo que me vienen a mí Me vienen, me vienen Me vienen No puedo Tío, que difícil es con Ana en este mapa Me cago en todo Vale Ay, mierda He fallado, he fallado He fallado, he fallado Tío, yo creo que Si le doy Mejor Mierda, se ha curado Mierda Pero por Dios Mata No puedo, eh No Ay, menos mal Bueno, le ha matado el otro Pero no pasa nada Tío, el otro El otro está esperando, eh A ver, yo creo que Esperaba a ver Que yo hiciera la kill, eh Pero es que tampoco puedo tanto Lo que sí que os digo una cosa Sí que estoy contenta con esta Uy, perdón No sé qué me ha pasado No sé qué he visto ahí El muro y he ido por él No lo sé Mierda, he fallado Mierda, me cago en todo ¿Por qué no puedo moverme? Me cago en todo Me estoy dando contra el muro ¿What? Ah, vale Que no puedo Porque me ha duplicado Me cago en todo Lo que se menea ¿Puedo ahora? No Venga, va Yo te voy a dar así Porque es que no llego, eh Dios, quédate quieto Me cago en todo Vale No puedo Vale Vamos a hacer una cosita Vamos a ver Vale Tío, me mata, eh Me mata Vale 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 Espérate que me vaya Que me está viniendo de aquí Tío, yo no sé qué me pasa Pero es que Juno se está convirtiendo En Tiene mucha posibilidad De ser un main Un main mío De De support, eh Espérate que la veo aquí Vale Aquí hay uno ¿What? ¿Esa ha rebotado? Dale una pata ¡Hombre! Dale una pata Espérate ahí Vale Tío Eh Juno para mí ¡Epa! Juno para mí Es una DPS Para mí Jugar con ella Si os dais cuenta Yo juego con ella También mucho DPS Espérate que no puedo, eh No puedo, eh Tío, no puedo, eh No puedo No puedo Vale Dale, 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 dale No, 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 no No he podido, eh Ahí está Me la lleva Me la lleva por delante Tío Ahí está He sacado la ulti Para matar a Echo, eh Y conseguirla Eso es Vale 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 Espérate que no puedo Espérate que la estoy curando Venga Venga Que aún encima Ganamos Aún encima Perdemos Por eso Vale Os lo digo No es broma, eh Pero yo Para mí Juno es mi DPS Ten support Tío No dejarla escondida Vale Necesito Es que necesito, eh Ahí está La estamos tocando Nosotros ¿No? No, sí Vale Oscuro Me cago en tono Nos ha costado Un poquito, eh Ahí está Victoria Vale, vale Tío Tío 14 y 12 A ver Sí que suelo curar más, eh He llegado con Juno Hasta 12.000 de curación En una partida privada Vale Y bueno Este ha sido el enemigo El Reinhardt También se lo merece, eh Vale Pues gente Ok Que si Él lleva al nivel 10 A Juno Le tira Una Una barbaridad A Juno Creo que Me está gustando Junto con A mí me Bueno Vosotros sabéis Que a mí me gusta Mucho Moira A mí Moira Se puede decir Yo ahora Moira Me encanta Jugar con ella Pero es que Juno y Moira Para mí Son dos héroes Que me molan Mucho A la hora De jugar Por su movilidad Kiriko también Me gusta mucho Y Lari también Zenyatta Me gusta su ulti Sabéis Me gustan Estos tres Me gusta lo que Estos tres Estos tres Me gustan Bastante Incluida Hilaria Aquí Es que realmente El rol A ver El rol De support Es el más Jodido De todos Porque es el que Primero Va a matar La gente Pero creo Que está Bastante Bien Y ahora Juno Está muy Guapa Está Muy fuerte Y nada Gente Espero que hayáis Disfrutado La partida Como dato Curioso Que nivel Va a ir Vosotros Yo voy Ahora Por el 77 Acabo De subir De nivel Y ya Me queda Ya Bueno Me quedan 33 días Me queda Un mes Un mes Para conseguir Los 200 Nada Como curiosidad Para vosotros Espero que hayáis Disfrutado Tanto Como yo Jugándola Esta partida De hecho Es uno De los Mapas Nuevos Y nada Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Víde Chao Chao Chao